¡Buenos días por la mañana! Estoy terminando el vídeo de hoy. ¿Qué es esto, Noah? ¡Café! Voy a prepararme un café porque ya llevo muchas horas despiertas. Concretamente son las 9 porque ese reloj fue mal y llevo desde las 7. Bueno, dos horas, suficiente. ¡Cafelito! ¡Cafelito! ¡Buenos días! ¡Ay! Se acaba de complicar la mañana porque me acaban de avisar de que hay una cena de Navidad de barre y yo no lo sabía. Me acabo de enterar. Pensaba que se me habían escurrido los mensajes habiendo estado en España y todo. Me escribió una amiga y me dice, ¿vas a venir a la fiesta de Cristina esta noche? Y yo creo que nadie me ha invitado. Total, que revisamos los mensajes y estaban en el grupo. Estoy nerviosa porque, primero, nunca he ido a una fiesta de Navidad en plan de empresa. El año pasado mi empresa hizo uno, pero como mis compañeras también vivían fuera... El año pasado no, el anterior, ¿no, Pau? Sí, el año pasado me echaron. Pero el año anterior, mis compañeras más directas vivían fuera de California. Ellas no venían a la fiesta en California, entonces no fui. Total, que eso, nunca he ido a una cena de Navidad. Dos, no es una cena de Navidad de empresa como tal. Bueno, sí, es de empresa, pero es de algo que a mí me encanta. Es como ir con gente que hace lo mismo que me gusta de barre. Y, por otro lado, estoy nerviosa porque es en la casa de la dueña, que es súper maja. No deja de ser la dueña y luego hay muchas profesoras y todo. Es como que me pone nerviosa, o sea, no os voy a engañar. Ya estoy pensando en lo que me voy a poner. Y ayer, en el vídeo de ayer no os lo enseñé porque se me olvidó, pero ayer en la tienda de segunda mano me compré ropa. Fue como, de repente cogí una cosa y se ve que alguien con mi mismo gusto donó 500 cosas, ¿vale? Pues estaban todas seguidas en una de las perchas. Ellos tienen todas las cosas fuera, pero luego van sacando carritos y perchas. Los dejan ahí, la gente puede tocar y si nadie lo coge, pues lo vuelven a colocar con todo lo que hay en la tienda, ¿vale? Vale, pues había... Yo creo que es eso, que es de una de donaciones que lo ponen ahí... Claro. Ellos empiezan a sacar cosas y si la gente... Es como lo nuevo y si... Lo recién llegado. Claro, lo recién llegado. Si tú vas todos los días, pues en esos perchas... Las perchas son para ropa, los carritos son para zapatos y para cosas de casa. Entonces, si tú vas todos los días, echa un vistazo ahí primero porque ahí está lo nuevo. Si no, te tienes que tragar percheros de la misma ropa. Yo que sé, casi nunca paro yo en la ropa. Como que requiere mucho más esfuerzo, más tiempo. Y cuando voy, por ejemplo, con Noa, pues no se aguanta tanto, ¿vale? Cogí una cosa y era como me gusta todo, me gusta todo, me gusta todo. Ahora os voy a enseñar. Primero, voy a desayunar. Me estoy haciendo pis de los nervios. Voy a... ¿Qué hago? No me iba a lavar el pelo porque me iba a hacer el moño repeinado. ¿Estás haciendo pis de los nervios? Sí, estoy nerviosa. Tengo que ver qué me voy a poner. Y no me va a lavar el pelo, literal. Hoy tengo que ir a dar una... Se me ha apagado la tarjeta de... O sea, se me ha quedado llena la tarjeta de memoria y ya no sé qué os estaba diciendo. Pero eso, estoy nerviosa. Tengo ganas. Si me quiero poner una falda que me compré ayer, tengo uno que lavarla y dos que ir a comprarme medias. Así que... Digo que se me acaba de complicar el día porque tengo una clase privada a las 4 y cuarto. La cena es a las 6 y media y yo pensaba quedarme a la clase de las 5 y cuarto y luego ya venirme a casa, no sé qué. Pero claro, si me quedo a la clase de las 5 y cuarto, termino a las 6 y 5 y así, donde porras me arreglo y todo para las 6 y media estar en casa de Cristina. El caso es que diríais, te puedes arreglar en el estudio, pero claro, a las 6 y cuarto hay otra clase y los baños vestuarios están dentro del estudio. O sea, no en el lobby, sino tienes que atravesar la clase, no voy a salir yo luego toda arreglada en mitad de la clase. Me puedo arreglar en el coche, me puedo arreglar en el coche. Lo que os estaba diciendo del pelo es que me pensaba repeinar y punto para esta clase y ya lavármelo para mañana, que tengo dos clases por la tarde y por no lavármelo tan seguido. Pero claro, si hay una cena de navidad, pues tendré que ir yo con mis pelos nuevos bien peinados. Voy a desayunar y ahora les cuento. La avena que le ha sobrado o no hasta mañana, en un bol un poco más bonito. Lo voy a calentar un poco. Le voy a añadir un poco más de plátano y más crema de cacahuete. Y voilà. ¿Qué pasa? ¿Pero están buscando a alguien? Ahí está el coche de policía. ¿Dónde está el coche de policía? Ah, sí. Ahí está el coche de policía. Por ahí va el helicóptero. Esto es súper normal en Los Ángeles, tan normal que en el San Andreas. En el juego. Esto lo decimos por nuestro amigo Emanuel, que cuando vino decía en plan que Los Ángeles era tal cual el juego. Mira, todavía está rondando. ¿Buscarán a alguien? No parece que lo haya encontrado si se ha ido al coche. Y la aplicación de las cámaras de seguridad, el ring. ¿El ring está de España, Pau? No. Se pueden postear cosas, ¿no? De los vecinos, un rollo. Este señor está robando paquetes, o se ha encontrado un perro, o se ha perdido un gato, o cosas así, o... Cuidado que no sé qué... El otro se llama Next Door, creo. Next Door. Y también se ponen cosas los vecinos, ¿no? Como la vecina de Chicago. Sí, se ponen cosas. Y a veces se ponen que todo el mundo a casa, que están buscando a alguien, y que cuidado... Esto nos daba cosas... En la casa del Bali, en los jardines, que la gente iba trepando de jardín en jardín. La gente no, los delincuentes. Voy a la ducha. Me he puesto el pijama de nuevo porque no tengo ropa fuera de la habitación y no quiero despertar, ¿no? Diría que la peor parte de haberme hecho el pelo es esta. Me ponga lo que me ponga, el pelo se hace una maraña. Cuando no tienes teñido, es súper fácil peinarlo. Intento ir por trocitos. Si lo hubiera salido, me lo hubiese lavado anoche. Me gusta lavarlo, que se seque dos mil, y el día siguiente ya me gusta más que solamente secado al aire. Aquí está la bolsa de la tienda de segunda mano. Voy a poner la lavadora. Os voy a enseñar. Este jersey me pareció súper mono. Mira, para las navidades. Con un vaquero, con cualquier cosita, es súper pegadito. Y luego todos esos detallitos son súper poco como adecuados para tener un bebé, que seguramente me va a tirar de todo. Pero me ha parecido súper mono para, por ejemplo, hoy o el miércoles, el sábado, tengo otra cena con amigas. Típicas americanadas que hacen las americanas, que a mí me encanta, porque siempre las veo en los blogs de gente de aquí, que quedan como para decorar galletas y cosas así. Pues creo que ese va a ser el plan, pero no estoy segura. Pues había pensado para eso, pero vamos, me la voy a poner esta noche. Luego de Uniclo cogí esta, también básica, normalita, muy mona. De Aloyoga cogí este sujetador, monísimo. La primera cosa que cogí que fue como, me lo pondré y no me lo pondré, yo no me arreglo tanto, pero me parece mona incluso, aunque me lo ponga tres veces en navidades o alguna noche que salga, 5,99. Es una marca de aquí de Los Ángeles pone. Y luego este vestido me encanta, es de una marca australiana, me parece precioso para el verano. Súper, súper bonito con las florecitas y está prácticamente nuevo. Estas han sido mis compras y había pensado esta noche ponerme esto con esto, aunque no sé si es un poco too much. Lo voy a lavar y cuando una vez esté lavado ya me lo pruebo, porque ayer me lo probé todo en la tienda, porque luego me tenía que duchar, pero ahora que estoy recién duchada no me lo quiero probar. Aunque sea por higienizarlo. Esto no sé cómo lo voy a lavar en la lavadora sin cargármelo, igual le doy la vuelta. Igual sí. Lo voy a lavar en castellano, que es la que siempre está con la tienda puesta. A la lavadora le quedan cuatro minutos, voy a atenderla rápidamente y nos vamos a ir a recoger nuestras alianzas de boda. Que para los que os habéis pedido algún vídeo, Pau me la regaló cuando hicimos diez años. Bueno, me la regaló, las compró para los dos, una para mí y otra para él. El mes pasado y las tuvimos que llevar a arreglar. Y después de ahí me gustaría llegar a la óptica, pero no sé si nos va a dar tiempo o no. Y también quiero llevar algo a la cena de esta noche, así que no llegaremos al súper. Y antes de la cena voy a ir a casa de una amiga, que también es profesora. Se han comprado una casa y es la primera vez que voy a estar en la casa. Me ha dicho, ¿por qué no vienes? Se tomas algo, ves la casa y desde aquí nos vamos juntas. Como yo tengo ahí un tiempo muerto entre dar la clase y la fiesta, entonces voy a ir y me gustaría llevarle como un regalo de housewarming. Así que eso. Hemos cogido de atún vegano y dos ensaladas de esta tofu, muy buena. Y luego este dip de yogur con chips. ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! Son las 10 de la noche y acabo de llegar a casa Y no he grabado nada en todo el día Bueno, has comprado esto Hubo un follón cuando puse la lavadora Y es que en alguna de las ropas que os enseñé Yo no sé si es que habría tinta o no sé que habría Me ha salido mal la jugada Bueno, me ha destrozado mis camisetas blancas Mi sudadera esta que tiene el cuello Que me pongo cada dos por tres El vestido de flores nuevo, destrozado O sea, bueno, aparte de calcetines y todo Que se han vuelto tie-dye, o sea, todo está azul Estuve intentando arreglarlo con OxiClean Que es una cosa que venden aquí para dar mancha Y nada, vinagre Pau ha comprado esto que es para quitar Transfer de color, ¿no Pau? Sí, luego nos fuimos a Whole Foods Porque yo quería llevar un vino y algo a la casa esta Y ya comimos allí porque no nos daba tiempo a volver Cocinar, no sé qué, no sé cuánto Volví, me hice el pelo Me fui a dar la clase Después de la clase me fui a casa de mi amiga Sharon Allí me vestí Y ahí hemos ido a la casa de nuestra jefa Una casa preciosa Inspirada en Mallorca además O sea, preciosa Pero una de las casas más bonitas que he visto Que Pau La isla era como cuatro veces esta isla para allá No, no, no era una isla normal Era una isla más ancha y más larga De una piedra mate O sea, preciosa Toda la casa por dentro y por fuera Con lime wash O sea, pero O sea, con decirte que todo el mundo que entraba Sharon estaba así Le digo, ¿qué te pasa? Y dice, estoy como así mirando la casa Había gente sacando fotos en plan de Tío, es que parece de revista Pero ¿y cómo tenéis dos niños? O sea, era una casa preciosa ¿Cómo tenéis dos niños? Rollo porque no había ni un juguete por medio Y por fuera la típica española Con las ventanas de arco negra Grandes Una pasada Pau Y nada, hemos estado muy a gusto Ha pedido pizzas a un sitio Que le tengo que decir porque te va a gustar Se llama Goop Clean Pizza En pasta ¿Cómo era el sitio de las pastas? No sé Sharon ha llevado como pasteles Y muy mona Ha llevado gluten free Vegan Y otra cosa que ya no me acuerdo Ha llevado como para todo Y Pau, yo me pensaba que no había pizza Ah, bueno Y luego había, para empezar Había un charcuterie ball Pau Con los salamis así Súper bien doblados Los quesitos Uvas Diferentes crackers Bueno, un espectáculo No he hecho ni una foto Ni un vídeo Ni siquiera No para vosotros Sino ya ni para Pau De los nervios Y de estar pendiente De estar bien Y no sé qué No he sacado ni el teléfono O sea, el teléfono entró en la bolsa Y ya ha salido en la bolsa Y nada Hemos estado muy a gusto Me ha encantado Me he reído mucho Contando anécdotas Y así Llego a casa Muerta de frío Porque me he dejado el abrigo aquí A tomar un té galentito Porque me duele un poco la garganta Y mañana Probaré suerte con esto Mañana me tengo que preparar mi clase Nada El vídeo de hoy Se me ha atropellado un poco Este fue mi outfit al final Esta camisa Que compré en Zara Uy Que compré en Zara Estos pantalones de lino Que son del bautizo de Noah Y ahora mismo llevo ya calcetines Pero llevaba estas botas Que muchas las conoceréis Porque las tengo desde Seattle Porque sí Desde Seattle O desde Chicago No me acuerdo Pero estas botas Son de mango Del año María Castaño Y siempre me sacan de un apuro Voy a cerrar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Y este día improvisado Porque yo creo que para mí También ha sido improvisado Y si me ha pasado volando Y mañana viernes Es increíble como está pasando el tiempo ¿Han llamado del seguro? He llamado yo Y me han dicho que los del mecánico Todavía no nos han dicho nada Pues nada A ver si mañana hay suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!